Adela ha decidido invertir 58 millones de dólares en una mansión que le compró a este famoso actor de Hollywood. Hello, speakers, ¿cómo van? Sabemos que las mejores casas que existen en Estados Unidos se las llevan generalmente a las celebridades más importantes del entretenimiento. Por eso siempre nos interesa cuáles son las nuevas adquisiciones de nuestros artistas favoritos. El año pasado vimos la nueva casa que había comprado Joe Jonas al lado de Sophie Turner para criar a su bebita. Constaba de grandes ventanales, un gran patio que daba al mismo mar y su estructura era bastante rústica. O la misma mansión de Justin Bieber y Hailey quienes pusieron en venta la gran casa que tenían, totalmente moderna, para hacerse una casa más grande. Un patio gigante, dos pisos con varias salas, piscina y hasta una cancha de tenis. Una casa realmente impresionante y llena de lujos. Pero definitivamente Adela se ha llevado el premio y compró una casa que inicialmente estaba puesta en venta por 110 millones de dólares. A mitad de precio, 58 millones de dólares pues se trata de la mismísima casa de Silvestre Estalón. Dicha casa cuenta con 14 mil metros cuadrados, 8 habitaciones y 12 baños. Una piscina espectacular con luces para la noche que da lugar también a una increíble vista de la ciudad. Cuenta con un patio gigante, con un césped increíble, adornado con algunas sillas para disfrutar en una buena tarde. Un gran estudio, una cocina enorme y una suite principal que cuenta con sauna y una terraza. Y aparte de eso, una casa exclusiva para invitados. Cabe resaltar que la casa era una especie de memorial al personaje que tanta fama le dio al actor. Así que la casa estaba completa de varios retratos, fotos, esculturas, hasta en la piscina que daban honor al gran Rocky que todo el mundo admira. Y suponemos que por eso mismo, dicha casa tomó ese valor inicial de 110 millones de dólares. Lo cierto es que no creemos que Adele conserve toda su arquitectura y suponemos que le hará unos diseños importantes para sentirse un poco más cómoda y como su propia casa. Que aparte de gastar los 58 millones de dólares en solo la compra, suponemos que invertirá un poco más en algunos diseños o extras que quiera. Como puede ser un pequeño estudio de grabación. Por supuesto, esto es una suma importante de plata, pero no creemos que sea una gran diferencia para Adele, quien tiene evaluado su patrimonio neto en más de 170 millones de dólares y suponemos que con su último álbum habrá subido mucho más. Y por supuesto, no le preocupa en lo absoluto, pues cuando la ponga en venta costará mucho más de lo que la compró. La casa queda en lo más exclusivo de Beverly Hills, más específicamente North Beverly Park, una ubicación bastante conocida por todos los ricos que viven en sus calles. ¿Y para dónde se fue Silvestre? Se mudó para Miami, específicamente para Palm Beach, para una casa que queda literalmente al frente del mar y que por supuesto también cuenta con unos vecinos bastante exclusivos. Pues tiene a su lado a nada más y nada menos que el mismísimo Bill Gates. Pero bueno, speakers, dejando atrás a Silvestre Stallone, déjenme saber en los comentarios qué piensan de la nueva casa de Adele. ¿Les gusta? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento lo más viral. ¡Suscríbete al canal!